Trutas tres y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Mis niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus Mercedes. Estamos arrancando con cadencia, ritmo y salero, como de que no. En este viernes se ha ido la semana, mis niños, ¿qué? ¿Qué? Con salero, con, con, te digo. Yo entendí otra palabra. A de veras, que eres re güey. Ah, ¿también yo? No, no, usted no. ¿Yo? Te voy a regalar, este, un, un Larousse para que te ilustres, güey. Uy, Pepe, esos creo que ya no existen. Debe de haber todavía versión física de un Larousse para que se te quite lo burro. No, güey. Aparte. No, un diccionario, imbécil. Tu hermana, se la comen, Pepe. Charro, Charro. Papo, ¿qué nunca fuiste a la escuela de llevar un diccionario, un Larousse? Pepe, carajo. La pregunta no fue esa, la pregunta es, fuiste a la escuela. Exactamente. Entraste. Perdón, no, 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 no elaboré bien ese cuestionamiento, pero bueno, aquí estamos mis niños, con alegría, ya lo saben, este viernes, viernes 22 de diciembre. ¿Qué? ¿A qué? Una carta de amor, una carta. Los asuntos personales se ventilan en otro lado, señor. Pero bueno. Entonces. ¿Qué? De mano de pensión. Sí. Digo, no te has puesto con la firulilla. Juzgado 15 de lo familiar, señor José Vicente. No, 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 ese no es para mí, güey. Pepe, aquí dice. No, 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 mijito santo, no me cuelguen milagritos. De parte, digo, el nombre o nada más, el alias, dice, de parte, que de ahora en adelante será llamada y denominada como Lampallita. ¡Qué hijo de... ¡Ay, no vale! Charro, charro, hombre. Ya ves que así viene el cuadro. De ahora en adelante se denominará, denominará. Pues yo no sé, Pepe. No me amarguen la Navidad, güey. De veras. ¡Ah, pero qué bonito le metiste la frota a la piruleta! ¡Ya, ya, hombre! ¡Cállate! ¡Y la colación! ¡Cállate los ojos! ¿Qué tal sigas rellenando pavos? ¡Ya, por favor, hombre! ¡Ese cojote, el membrillo! ¡No, no, no! ¡La caña! ¿Les diste caña, Pepe? ¿Qué pasó? ¡Chupas! ¡Azúcar! ¡Ya, ya! ¿Qué quieres imitar a Celia Cruz? ¡No, pero azúcar! Bueno, azúcar. ¡Peloncillo! ¿Les diste peloncillo, Pepe? ¡Es piloncillo! ¡No diga usted barbaridades, por favor! ¿Tiene usted problemas de dicción, Pepe? Sí, no ve lo que dice, no lo veo bien. Exacto, de eso me doy cuenta. Y, por cierto, ya no ha traído el señor policía... Es que yo no los encuentro, Pepe. ...alguno de sus lentes carísimos. Yo me quedé con ganas de que trajera aquellos Montblanc, pero que estaban bien padres, o los Ray-Ban, como de los tamarindos de antes, perdón, de los agentes de tránsito de otras épocas. Ah, eso es verdad, sí. Próximamente, Pepe. ¡Ándele! O menos de Silvia Pinal. Pues sí, de los que heredó ahí. ¿Cómo que heredó? Está viva. Se parece al norteño. ¿Qué? Se parece al norteño, ¿no? Sí, ya estoy. Matando artistas. Oye, de veras, sí, sí. Asesino musical. Exactamente, así le pusimos el asesino musical. ¡Mi madre, tú! Bueno, mis niños, estamos, ya lo saben, en vivo y en full color, como acostumbramos en esta emisión. La antesana de la Navidad, pero nosotros en vivo, señor, nada de programas grabados y esas fregaderas. Exacto, mi querido Pepe, un placer saludarte. ¿Ya me saludaste? No. ¿Vas a decir algo más? Bueno, buenas tardes, señor. Es que, digo, te voy a ser honesto, no estaba pelando, estaba checando otra cosa. Te vale, padre, lo que digo. Bueno, Pepe. Ya está bien. Ya, sí, entonces, ya. Arráncate, mi hijo. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Pepe, maestro, sensei, mi brother, mi pana, mi partner. Usted también, polis, mi brother. No, no te menceles. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, amigos de Espacio Deportivo. ¡Viernes de Manuela! Amigos de Espacio Deportivo, sean ustedes bienvenidos este viernes. Ya huele a Navidad, ya les apesta a leño. Digo, a leña y a todo esto, Pepe. Bienvenidos al mal llamado programa de deportes, Espacio Deportivo de la Tarde. Ahora sí, ya, porque ya voy ahí, ya. ¿Ya, René? Ya, bueno. Viernes de... Palito. Palito, Pepe. Exacto, Palito, Ortega. Me voy a echar en la noche. El chupas. Ya me prometieron, Pepe. ¿No es plana? Sí, ya. Vas a llegar arrastrando la cobija a la Navidad, de ver, cuídate mucho, en serio, ten, ten, ten la debida precaución y cautela en ese tipo de ministerios. Oye, y cada año cuento el mismo chiste, pero al menos está bueno, no malo como el del norteño. No, nada. ¿Saben por qué la Navidad es blanca? A ver, ¿por qué la Blanca Navidad? Por la avenida de Santa Claus. Ah, bueno, sí. Sí, que siempre nos da sus bendiciones y todo. La llegada, pues, ¿verdad? Sí, la avenida. El arribo. Exacto. No, pues, arribo abajo, pero... El arribo de llegar, güey. Ah, ya, ya, ya. Un sinónimo, padre, por Dios. ¿Qué quieres que te compre un lado? Oh, también. Bueno, y viernes de Manuela. Eso. Ahora sí, ya, para saludar al Poli, Pepe. Sí, señor. Si me lo permites, Pepe, Poli, Lalo, René, amigos de Espacio Deportivo, quiero dar unas palabras muy sentidas, la verdad, porque siempre en estos días como que a uno le llega el sentimiento, ¿no, Pepe? Sí, señor. La verdad es que yo estoy muy contento trabajando con todos ustedes. Gracias, de verdad, gracias por iluminar mi vida, por su generosidad. La verdad es que siempre día a día su amistad siempre me ha dejado sin palabras su apoyo. En verdad no encuentro palabras suficientes para agradecer todo su apoyo, Pepe, su amistad. Realmente me siento afortunado. Me siento con ese apoyo invaluable. No tengo cómo agradecerles por todo, todo lo hecho, al menos este semestre. Gracias, de verdad, muchas gracias. ¡Gracias, América, por la catorce! ¡Gracias! Mis queridos americanistas. Me estaba yo emocionando. Muy amables. Estaba llorando. Yo también apunto. Yo también estoy llorando. A punto de enjugar las lágrimas. ¡Gracias! ¡Reymacha rúbrica! ¡Carajo, ya estoy a perder! Pepe, ya me voy. Ya te levantaste, ya se fue caminando. ¿Pas dónde está el camino, Pepe? ¡Gracias, América, por la catorce! ¡Ya, ya, ya, aburres! ¡Esta Navidad será diferente! ¡No, hombre, claro! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Vamos, América! ¡Aburres con eso, hombre! Ahora sí, ya. ¡Ay, le ganaron a las reservas del Barcelona! ¡No, hombre! Que venían bien cansados del viaje, el jet lag, el cambio de horario. Vaya triunfo de tu América, güey, de veras. ¡Pero chavo de 15 años! ¡Duelo de gigantes, de campeones y la mezcla lo ganó! ¡Pepe! ¡Ay, trajeron a los de sexto B, no más! ¡Ay, Pepe! ¿Cansados? Si ellos no viajan como uno, Pepe, o al menos como yo. Oye, se echaron un viaje desde España, coño. No es lo mismo que ir de aquí para que fueran a Dallas, ¿verdad? ¡Pero no, no! Y fueron a Dallas. ¡Está bien! Pepe, viajan en primera, viajan de primera, les cargan las maletas, les dan de cenar, les dan masaje en hoteles de cinco estrellas. ¡Jodido uno, Pepe, que llegas y tienes que formar, pasar el filtro y luego para que llegue el vuelo sobrevendido ya te fregaste. Te tienes que esperar. Clase turista donde no, ni cabes, ya no te da ni de tragar. Vas hasta el fondo del centerfield. Sí, te cobran hasta el vaso de agua. Pues sí, mijito santo, ya. ¡Jodido uno, Pepe! Ellos viajan en primera. Oye, pero la lejanía, ¿a poco no, mi poli? ¿Desde dónde venían los caballeros? ¿Cuántos titulares arrancaron en el juego? A ver, dime, a ver. Pues creo que... ¿Cuántos? ¿Cuántos titulares? Yo creo que tres, hombre. Y todos los chavos ahí. Y Lewandowski entró hasta el segundo tiempo. Está bien, nada más es tirar las piernas. Para cobrar, para cobrar. Exacto, sí. Pero estás muy orgulloso. Gracias, América, de verdad. Dos goles de Quiñón, es que bárbaro. El primero un golazo de Taconcito. ¡Ay! Y luego Henry Martín. ¿Ya está bien, mamey? Mira, le ha metido gol al Madrid, al Barça, al United y al City. ¿Qué tal, eh? No me digas. No más. ¿En el Nintendo? No, 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 no. Ya lo veo en la próxima temporada jugando en el Madrid, eh. No, no estoy un goleador. De la liga intercambio en el Madrid. Es más, el América, yo ya me voy a vivir en Europa, eh. Si quieren, hago como el norteño y me enlazo. Me voy a ir a vivir a Madrid, ya estoy buscando departamento. No me digas. Porque el América debería de ser invitado a jugar la Superliga, la liga en España. Esta liga, Pepe. Sí, guagua. Que se vaya. Como las mandarinas en la posada, me las pelaron. No me digas. Sí. Ya estás buscando domicilio allá por el Parque del Retiro, tan bonito. ¿No? No, chico, que macho. Así se llama. Ay, caray. Perdón. Te digo, Charros, ya me quieres retirar. Yo me refería al parque. Pero bueno. ¿Qué? Híjole, no. Qué barbaridad. Estás enfermo. A ver, pegado a tu hermana, güey. Ya, ya. Poli, no ha saludado usted como Dios manda. A ver. Pepe, Alex, buenas tardes. Buenas tardes a todos los polifan, poliescuchas. Gracias por estar con nosotros en Espacio Deportivo de la tarde, el que sí la rifa, como siempre. Donde ya nada más hay un huevón, que es el norteño. Y de veras, Alex, me encontré hace rato al Jimmy y a Pedrito. Y dice que te dejan un saludo. Que a ver cuándo lo mandas otra vez a cubrir con Villalbazo. La sufrió, la sufrió con Alex. La sufrió, Pepe, dice. No, con Villalbazo. Villalbazo es el Grinch, de 88, 9. Tiene su estilacho, el Alex Villalbazo, ¿eh? No. ¿A poco es el Grinch? A ver, Pepe, aguántalo. No. Y a mí no me pagan por dar deporte, me pagan por aguantarlo. ¿Ah, sí? Sí, no, no es cierto. Un abrazo para él. Y además le dan un bono extra. Espacio Deportivo. En Estapalapa siempre son las 3 y cuarto. ¡Carajo! El América sigue volando alto y no podía estrenar de mejor manera la 14 que con un triunfo sobre el Barcelona. Para hacer deportes, Axel Tomano. Buenas tardes, viejos huevones. Les mando un saludo a todos y en especial y admiro muchísimo a Edson Zúñiga por dos cosas. Una, porque es chiva. Y la segunda, porque le chupó los dedos de los pies a El Baester. ¿Qué valor? ¿Qué valor tiene? Y un saludo para mis compitas, por favor. Para El Pirito, para Juanito y para El Cacho. Y aquí en Pachuca Hidalgo siempre son las 3 y cuarto. Les digo que todos. ¡Viejo Mayate! Buenas tardes, viejitos sabrosos. Por favor, una felicitación para mí, porque el domingo es mi cumpleaños. Y desearles a todos una bonita Navidad. Un abrazo para todos ahí en cabina. Porque aquí, en la Venusiano Carranza, como en todo el mundo, siempre son las 3 y cuarto. ¡Carajo! Buenas tardes, hijos de La Verna. Por favor, Pepe, dile unas palabras bonitas a mi jefa que está por aquí dando lata. Dice que tú eres su primer novio, ¿sí cierto, Pepe? Sácame de saluda. Muy buena tarde. 3 y cuarto, carajo, desde Puebla. No me pegues con las hojas. Mejor pégame con el tamal. ¡Vieja! ¡Sabrosa! Buenas tardes, viejos agrios. Por favor, un vieja sabrosa para mi esposa que cumple años el día 24. Dedícale una frase, Pepe, por favor. Y un abrazo para todos. Porque aquí, en la aviación civil, siempre son las 3 y cuarto. ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Sabrosa! Buenas tardes, viejos reumáticos. Buenas tardes, viejos reumáticos. Por favor, manden una alerta alcohólica para Roberto el Burro. Porque ayer se le venció su juramento. Y hoy ya se le solicita para conbeber. Y también mándale un viejo huevón porque no ha trabajado. Y aquí en Puebla siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Alerta alcohólica! ¡Alerta alcohólica! ¡Dejá huevón! Pepe, Pepe, de favor no dejes hablar al estorboso del Cervantes. Si de por sí andaba insoportable. Ahora quiero otro título cuando le ganaron al Barça. ¡Ay no! ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, hijos de la chimoltrufe y el señor Barriga Un saludo para todos los de Oaxaca, los escuchamos ¿Y qué onda, Pepe? Pues pasa mis saludos, ¿o dónde te deposito? Y aquí en Oaxaca, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, ¡carajo! ¡Les digo que todos! ¡Eso es todo, chiquitín! Gracias por todos sus mensajes, mis niños adorados Mario Aguilar dice, ponme algo de Kiss, que mañana es mi cumpleaños Y le paso una mentada con cariño Dale pues, felicidades hermano Dale a Mario, échale algo de Kiss, ándale que es para hoy Alfred Uriña dice, buenas tardes, ¿me podrían poner unas mañanitas para mi hermana Brisa América? Que mañana es su cumpleaños, gracias Dice Alf Martínez 81, buenas tardes viejos alicorados, el tata Segarra se va a disfrazar de santa para llevar juguetes a los niños de su hospicio San José Segarra Saludos para Arturo Arellano Que manda mucha carne para esta navidad, también para el Dallas que sugiere música para esta séptima posada Dice que, que propongan música para posada Ajá, pues sí Y además enriquece la galería No, y de qué manera Como siempre Espacio Deportivo de la Tarde Juanito Acevedo desde Los Ángeles, California Una letra caguama para mí, mi yerno Carlos Araujo Que viene de visita desde Hugotón, Kansas Borrachos esos Espacio Deportivo Aquí en Guautitlán y Scali son las tres y cuarto ¡Carajo! La noche de este viernes, el lateral uruguayo Camilo Cándido Arribará a la capital de nuestro país para reportar como el segundo refuerzo de Cruz Azul De cara al clausura dos mil veinticuatro A CIR Deportes, Edgar López Buenas tardes, hijos del mimoso ratón Una mentada y un viejo maldito para mi jefe que no nos depositó el aguinaldo Que porque la completaba para su tercera camioneta del año Y aquí en Iztapalapa, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo ¿Qué pasó viejitos prófugos de la necropsia? Oigan, por favor, mándenle un saludo a mi jefa, ¿no? A Lolita Porque no nos quería dejar salir Que porque pues había mucho que hacer Y aquí en Iztapalapa son las tres y cuarto ¡Vieja! ¡Maldita! Hola chicos, buenas tardes, aquí los saludo desde Puebla Muchas felicidades a todos, un abrazo, feliz navidad, que se la pasen muy bien Y desde aquí de Puebla ¿Se escuchó? Por favor, mándenme una vieja sabrosa Y aquí en Puebla son las tres y cuarto, carajo ¡Vieja sabrosa! Hola Pepe, hola Poli, por un momento pensé que Alex se iba a morir Le habían dado una mala noticia, o no sé Y sale con sus tonterías, como siempre ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Mi madre tú! Pepe, por favor, respeta al más grande A las águilas de la América Y por favor, necesitamos escuchar el himno de el más grande del 14 copas Y unas dos, tres canciones de Luis Miguel, por favor Y aquí en Puebla son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Me vale madre! ¡Diez! Hola, muy buenas tardes Para todos en cabina, por favor Quiero que le manden una enorme felicitación Y unas mañanitas para mi hijo Iker Que el día de mañana cumple diez añotes En espacio deportivo y como todo el mundo Son las tres y cuarto ¡Carajo! Muchachos bonitos Se las cantamos así Sabes, Alex, pórtate bien No debes jotear, ya sabes por qué La 14 está en Coapa El Polito Luco, el todo lo ve Y es que sus pasos son en un pie Pepe se chingó a la humedad ¡Viejo mayate! ¡Viejo maldito! Buenas tardes, trío de mayates Oye Pepe Pues yo creo que si eres el munra, ¿eh? Ya todos ahí en la cabina se enfermaron Menos tú No cabe duda que las pintarrajeadas Sí proveen inmunidad a los viejitos No, pues quién como tú Saludos desde San Luis Potosí Y aquí en todo el mundo Son las tres y cuarto, carajo No te sobregires Ni digas idioteces Y de una vez, amigos de Espacio Deportivo Repórtense, ¿por qué no? Vamos a meter un par de llamadas, ¿no? ¿Les parece? Sí Para que nos platiquen Qué van a hacer esta Navidad Donde lo van a... Qué van a cenar, yo también Qué se van a cenar, ¿no? Y los deseos para esta Navidad Y para el próximo año Por lo pronto, Paul y Pepe Tenemos muchos, como siempre Muchos mensajes Emanuel Vargas Dice, mándenme aunque sea un combo madres Porque el domingo es mi cumpleaños Y ni una mentada me da necería Pepe, dile unas palabras románticas a mi mujer Para que me adelante la noche buena Ay, Chihuahua, bueno La esposa de Manuel Ah, por favor Mi hija santa Complace a Manuelito Que anda muy ganoso Pobrecito Ando como cuchara de albañil Con la mezcla en la punta Ay, hijo Ay, ay, ay Yo quiero decir un deseo rápido Sí Es que como Ustedes hablan mucho de ella Y lo dicen y todo Y esto y lo otro ¿A quién deseas? Pues deseo a la hermana del remel Ah, caray Oiga Pepe, pues es que Usted se suma a la lista Son mis deseos de Navidad Pepe Por lo menos, este Tocarla Ahí voy a decir otra No, que pacho No, ya, ya, que pacho Tocarla, nada más ¿Qué pacho? No, no, no ¿Qué pasó, chomaco? Tenemos tan No ve No ve, pero no está sordo, eh Para que estés gritando, güey Seguro Bueno El Marco Chávez No puede faltar el Marco Un abrazo para él Dice, llegó el fin de año, Pepe Así como llegó la ansiada Catorce Y catorce era el número Que usaba el gran Chample Allá a finales de los setenta Y el cual le dio un título A la América Arriba a las águilas Eso Ay, Marquito Estás enfermo Poli César Montiel Porfa, las mañanitas Con Pepe se agarra Porque hoy cumplo Cuarenta y tres años Dale si vas Y hoy Agarra la pera Dice Un mensaje Vamos a mi esposa A ver si me dan mi regalote Que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así Una llamadita Una llamadita Un chiste ¿Teníamos una llamada? Sí, Pepe Bueno Buenas tardes Bueno, bueno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe ¿Cómo estás? Todo bien, padre ¿Cómo te llama, chiquitín? Luis Espinosa Ya habíamos hablado Te saludo desde Cancún Te voy a llevar tu pastel El día del seis de enero Ah, chihuahua Oye Aniversario de nuestro programa Amado Veintidós años Soy el mayordomo Que atendía a Luis Miguel Ya lo habíamos platicado Ah, sí es cierto Sí, ya se había reportado Nada más, oye Pero que no sea el seis Porque ese día es sábado No vamos a venir Bueno, el cinco entonces Sí Bueno, está bien Perfecto Oye, ya Oye, por cierto ¿Dónde estás ahorita? ¿Allá en Cancún? Aquí estoy en Cancún En tu casa Ah, muy amable Gracias ¿Tienes casa ya? Sí, oye Entonces, ¿cuándo le caemos? No, pues hay que Hay que armarla Hay que armarla Él dijo que iba a venir Y que iba a traer barbacoa Carnitas Y no sé qué más No, Poli Tú ya quieres que te lleve la cena Oye, Luis ¿Cómo está el ambientazo Por allá en Cancún, padre? Pues aunque no lo creas, Pepe Hace frío Ah, chingos Sí estás en tu juicio No, no, no De verdad, Pepe Siempre estamos a treinta Treinta y cinco grados Ahorita estamos a veinticuatro Aprendecimos a diecinueve Para nosotros Es fresco frío Poli, ¿qué le quiere decir a Luisito? Pues que nos diga su menú A ver qué va a cenar O algo rápido Ah, ok, sí Bueno, no va a ser como el de usted Porque sus menús de la vieja esa fodonga que da No, vamos a cenar un espagueti Unas milanesas cordón blue La verdad es que no acostumbramos pierna y pavo La verdad es que no Una ensalada navideña Y hasta ahí porque hay que trabajar el veinticinco ¿Y de tomar nada o qué? Ayajá Ah, claro, un vinito espumoso Eso Eso Yo siempre lo traigo No, qué No, o sea Ya, los hombres No, o sea, yo siempre lo, bueno, lo llevo pues Oye, ¿y ahora dónde anda? ¿Y el panza de llego, el que se quede en las brechas, no está? No ¿Quién? Pues imagínate No, brilla por su ausencia Pero ya estamos haciendo negociaciones Para ver si Tío González viene a echarnos la mano Pues sí Ojalá, porque ya, ya burre Oye, ya por último, agradeciéndote Mandándote un fuerte abrazo y felices fiestas ¿En qué hotel trabajas o qué? Pues ya dilo Eso, ¿te acuerdas que trabajo en una trance en el aeropuerto? Ah Ahora no Mira Muy bien, oye, Luis ¿Y qué horario tienes, padre, en tu chamba? Estoy Trabajo ocho horas Puede variar Puedo entrar a las siete Terminar a las tres Entrar a las nueve Terminar a las cinco Dependiendo Viejo huevón No, ¿cómo que viejo huevón? Huevón, Pepe Oye, ¿qué hay que trabajar? Es decir, huevón ¿Qué pasó, Luis? Yo te he tratado con amabilidad y educación No seas así Es un huevón Oye, los muchachos piden aquí que si vamos para allá nos dejas pasar unos bultitos Unos bultitos Tú nada más dime de qué tamaño y de qué marca quieren la pomada Se llama Cruz Azul ¿De qué quieres la pomada, Pepe? ¿Qué pasó? Charro Oye, ya nada más rápido la rúbrica de siempre del menú Ah, pues, obviamente cervecita ¿Se puede decir más? No Que sus niños, que sus niñas de Pepe que coman Es que te escucho borroso Rico y que coman sabroso Oye, Cervantes, si vienes, te traes a Tito y Tere Ah, bien No, no Vientale Eso es todo O cuando lleguen ahí No te va a hacer a Pepe así que venga aburrido, porque aquí le voy a poner una Ah, cariño Oye, que parezca Te voy a presentar unas holandesas que están aquí hospedadas hasta el 6 de enero Ah, chismas Dice Pepe que no juegues, por favor Gracias, Luis Gracias Un abrazo, feliz Navidad, que se la pasen bien Un abrazo, feliz Navidad para ti y tu familia, Luisillo Gracias Pues sí, ni quien extraña al norteño, ¿no? Imagínate, brilla por su ausencia y no dijo Obviamente, sus estúpidas efemérides Exacto Ni efemérides, perdóname No, y además tenemos a poco, ¿no, padre? Claro, y chistes ¿Saben cuál es el único pez que da leche? Pez Un pez Eso sí, no, no lo sé El pezón Cállate, la pez Pensé que la vaquita marina Porque hay una vaquita marina Híjole, de veras ¿Qué efemérides tienes, Pepe? Oye, el Cheche Palomo Rápidamente Tal día como hoy, mil novecientos cincuenta Nace en Tepic, Nayarit María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina Sí, señor Vámonos Sí Entonces cumple setenta y tres años, la Chilindrina Sí Sí, señor Y adivinen de quién también es cumpleaños ¿De quién, padre? ¿Quién? De Enrique Martín Morales ¿Sí? Sí 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 Mejor conocido artísticamente como Ricky Martin Vámonos, Tendido Y cincuenta y un años de edad Y nombre Ha recorrido todo Pero todo El Cheche Palomo Tal día como hoy, mil novecientos sesenta y ocho Naciendo en Poza Rica, Veracruz Luis Hernández El Matador Is Is Te recordamos, Matador, como no Por su culpa no le ganamos a Alemania No, no es cierto En el Mundial de Francia Ajá, precisamente Hay otra llamadita por de Ricky Martin Anda, pues sí es cierto Llamadita ¿Tenemos llamada, Poli? Sí A ver, déle usted la bienvenida a quien nos está llamando, Poli Claro que sí Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, Poli ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Quién habla? ¿Cuál es tu nombre? Héctor Ramos, Poli, de acá de Solaya, Guanajuato Oye, Poli Sí Antes de que salgamos al aire, nada más recuérdame qué fecha doy Porque ahorita que me contestó me dijeron que era el 26 o 27 de diciembre Y es que ahí los programas son grabados Ah, es que ese René, que está bien, güey ¿Qué ha pasado, Poli? Buenas tardes, Poli ¿De dónde nos hablas, dices? De Solaya, Guanajuato, Poli Ah, mira, un abrazo Yo también Soy celayeno No, así como de que no me da gusto Celayense Ah, ok Oye, ¿qué te dedicas? Vendemos autos a escala, Poli Alex, Pepe, buenas tardes Necesito unos chocolates ¿Cómo? Que dice René que si tienes autos chocolate por ahí Ahora que nos están legalizando ¿Qué pasó? No te hable, digo que son de la 4C, pero bueno Oye, ¿quieres mandar un saludo? Sí Y platícanos en dónde nos escuchan ahí en Celaya Un abrazo a la distancia A mi hermano ¿Qué digo mi hermano? Mi compadre, mi amigo, Alex Cervantes ¡Tenemos la catorce! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, América! Ya, ya, ya aburrenme, cae, hombre, de veras Pepe, Pepe ¿Sí? ¿Me puedes hacer un grandísimo favor? ¿Cuál favor, padre? Por favor, ponme una canción de Luis Miguel o de Arjona ¡No, hijo, no! ¿Por qué Navidad? ¿Qué quieres manchar la Navidad con eso, güey? No, no, de plano no, padre No, Pepe, por favor Híjole Oye, padre, estamos a 30 segundos de ir al corte Un fuerte abrazo Feliz Navidad Algo que quieras agregar, chiquitín Acá en Celaya y en todas partes y en todo el mundo Siempre son las 3 y cuarto ¡Carajo! Saludos a todos Feliz Navidad Gracias, igual Saludos Gracias por llamar, padre Espacio Deportivo Y aquí en San Pedro de los Baños Son las 3 y cuarto ¡Carajo! Cinco noticias en un minuto Está cabezona, eh ¡Vaya, el reflector ahí en... ¡Qué pacho! Tus tácticas ahí de... Quiere que siga la luz Me pusieron una lámpara para que viera mejor ese Parece que estabas en la PROCU, güey Con el tehuacanazo ¡Vámonos! A ver, chiquitín ¡Qué pacho! Cinco noticias en un minuto El delantero uruguayo Luis Suárez Firma por un año con el Inter Miami de la MLS El peruano Piero Quispe Será presentado con los Pumas la próxima semana Procedente de universitario de su país Con Iñeki ¿Ah, sí? Sí, eso Ah, pues márcalo ahorita Para que siga Ya se fue No te enojes, Líder Es que Poli me interrumpe Cotorrea, yo oigo toda la programación No tiene nada que hacer, ¿verdad? No, ya ni porque estamos en vísperas de Navidad No, tiene nada que hacer Niños cordiales Continúa, continúale ¿Ya puedo? Sí, perdón Ya que escucha toda la programación A ver de otra, usted Este El cabecita ya se fue Quién sabe dónde Pero ya no va a estar ¿Ya se les fue? En la América ¿Otra? ¿Otra qué? ¡Ole! No, mejor se le habla a Jimmy ¿Otra? Ya, continúe Ya, ya no vas a decir nada Invítame, invítame a tu casa a la Navidad ¿Por qué no? No me quiero ¡Viejo! ¡Vállate! ¿No? No Ya, ya, ya Ya se acabó la historia Ya interrumpió Ya interrumpió Estamos en Navidad Nos faltan los tepacheros Imagínate El menú y todo el bol Y chihuahua Eso Que siga, mejor Con los tepacheros, Poli O no sé ¿Qué crees que eran? Sí, nos vamos con No sé Ya, rápido ¿Vas a decir algo más, padre? ¿De tepacheros? ¿O quieren les puedo contar? No, 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 bueno Tito y Tere la noche de Navidad Ah, no nos importa No, no, no Porque Tito dijo Ya, ya Tito no vale, madre Pero Tere dijo Sí, sí, ya Ya, bueno En el Mundial de Clubes Se coronó el Manchester City De pego a Riora, coño Nada más 4-0 Le ganaron al Fluminense Que fue a pasear Sale Espacio deportivo De volada, mis niños En más tepacheros En el calcio italiano Mangiarebene El Génova le ganó 2-1 Al Sassuolo Y Johan Vásquez Con el Génova Arrancó como titular Y salió en cambio Al minuto 60 Y también En la Liga Profesional Saudita El Al Nasser Le ganó 3-1 Al Al Etifak ¿Y qué creen, niños? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué, Pepe? ¿Qué? Metió gol Cristi, Dios mío Ay, qué joya Sangre de Cristo Enriaga Ay, Dios mío Qué regalo de Navidad Tan hermoso Ay, por favor Se le ganaron Salvar 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 Cristi Siempre lo traigo Bien espumoso Dios del fútbol Carajo Qué cosa Y no nada más eso Pepe Supera a Erling Haaland Con 51 goles Este año Ay, pero en qué nivel Juega Erling Haaland Coño ¿Cómo vas a comparar, güero? De veras Y le faltan 130 Para llegar a los mil Cuídate, Pelé Porque ahí te va Cristiano Ronaldo Bueno, ya te dejaron Tu regalo de Navidad Cristo Jerarca del fútbol Vamos al menú Sí, señor ¿O quieren que les cuente Lo que vas a hacer? No, 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 no Es que el tipo Acto seguido Acto seguido Pasan a la mesa ¿De qué manera? Bien Eso Con garbo Categoría Distinción Y gallardía Mi querido Pauli Díganos ¿Qué vamos a comer today? Pepe, el día de hoy Para empezar Una ensalada De vegetales Con salmón Vegetales con salmón De plato fuerte Un filete Un filete Relleno de mariscos Filete Relleno de mariscos Para tomar Bueno, más bien De postre La tradición ¿Qué? ¿Qué pasó? Está gastando mucha luz Parece que Le están interrumpiendo A favor, hombre Ya Venía embalado el polio Tradicional Ensalada de manzana Ah, qué aburrido Con crema ¿Por qué? ¿Yo? ¿Está aburrido? Sí Y para Y para tomar Un vino Tinto No, vino Tinto no va Con el pescado Vino blanco Y una sidra Pomarrosa Todavía habrá Pomarrosa Yo creo que sí Si no Es una del gaitero La de Santa Claus También Sí Bueno Seguro Que tus niñas Que tus niños Cuando Tito se viste De Santa Claus Ya 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 Bueno, que coman También Que coman Rico Y que coman Sabroso ¿Nos cuento la historia De Melo? No, no, no ¿Por qué esas historias Tenebrosas? Melo Vamos al santoral Pues A ver Vámonos El primer nombre Francisca Francisca Ah, el ojo de pancha Ah, bueno Pues sí Sí señor Ah, sí es cierto Paquita Paquita Salud Feliz Navidad Para Paquita Que luego nos escucha Así Sale Isquirión ¿Qué? ¿Espiridión? Isquirión 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 Villalbaso Isquirión Isquirión Y el último Queremón Pokémon ¿Qué Pokémon Te dijiste? Queremón ¿Queremón? Como tú Pepe Que andas queriendo No, no, no Es eso Rápidamente un saludo Para Miriam Bautista Que siempre nos escucha Y dice que ahora sí Se va a portar bien con nosotros Este año nuevo Ah, es una promesa Esperemos Que sí Bueno Saludos 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 Claro que sí Vecinas Saludos Bueno Ya nos vamos Adiós Feliz Navidad Para todos los niños Un abrazo Pónganse hasta la madre Sí Disfruten mucho No le hagan caso a Iñaki Y no aquí hasta la madre Bueno Pásenla bien En familia Con todos Que Dios los bendiga A todos mis niños Y nos estaremos escuchando El día de Navidad Dios mediante Salen Aquí no hay programas grabados Ya saben a dónde se van Váyanse al carajo Buenas tardes Me cierras por fuera Wey Espacio Deportivo